Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad Los limpia parabrisas hacen suiz, suiz, suiz Suiz, 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 suiz Los limpia parabrisas hacen suiz, suiz, suiz Por la ciudad La bocina del autobús hace pit, 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 pit Pit, pit, pit La bocina del autobús hace pit, pit, pit Por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo Por la ciudad, el bebé en el autobús llora Gua, 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 gua El bebé en el autobús llora Gua, 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 gua Por la ciudad, la mamá en el autobús Hace shh, 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 shh El papá en el autobús Hace shh, 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 shh Por la ciudad, la mamá en el autobús Dice yo te amo, yo te amo, yo te amo El papá en el autobús dice yo te amo Por la ciudad